La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora hacemos contacto con el ingeniero Edwin Herrera, director de Vialidad de la Prefectura de Pichincha, para hablar sobre esto que ha causado conmoción, sin duda, en las redes sociales, primero y ahora en varios sectores que se muestran asombrados por este nuevo valor que deberemos pagar los propietarios de vehículos en la provincia de Pichincha al momento de la matriculación. Ingeniero Herrera, muy buenas noches. Bienvenido a Notimundo Estelar. Les hablo a Fausto Yepes. Buenas noches, Fausto. ¿Cómo está? Y un saludo cordial a todos sus oyentes. Gracias, ingeniero. Bueno, un poco a qué, lo primero, ¿a qué obedece esta resolución, esta decisión del gobierno de la provincia de Pichincha y que después fue evidentemente ratificada, sancionada por la prefecta Paola Pavón? Bueno, esta ordenanza está basada en el artículo 184 del COTA. Este artículo 184 faculta a las prefecturas a recaudar la contribución especial para el mejoramiento vial, la vialidad rural de competencia de cada una de las prefecturas. Esto es importante que conozcan, que ya 19 provincias tienen la ordenanza. 19 provincias de las 23 tienen la ordenanza. Algunas provincias como Chimborazo o Tunguragua emitieron esta ordenanza en el 2010-2011. Entonces, ellos ya están operando. Tiene Inbabura, tiene Cotopaxi, tiene Carchi, tiene 19 provincias tienen esta ordenanza de contribución. No somos la primera provincia que estamos emitiendo esta ordenanza para la recaudación. No obstante, en la ciudad de Quito también y varios sectores igual relacionados con el sector automotor, con el sector incluso de las motocicletas que ahora están también preocupados por estas decisiones. Ya dicen que hay una carga suficientemente alta en el tema de la matriculación en Quito, por ejemplo, con las revisiones, con las multas, con todo lo que implica matricular un auto en la ciudad. Ahora se viene esto, ¿cómo responderle a la gente? ¿Cómo responderle a la gente que no es simplemente algo que ya el resto lo han hecho y que es un valor pequeño que nos van a cargar en las matrículas? A ver, la gran necesidad de la provincia de Pichincha de dar mantenimiento y mejoramiento a las vías ha motivado la emisión de esta ordenanza. 7.200 kilómetros de vialidad que tiene la provincia de Pichincha de competencia de la prefectura hacen que la prefectura no alcance a llegar con el servicio a estos 7.200. Máximo llegamos al 52% de la red vial con el mantenimiento. Y mejoramiento vial es muy escaso el mejoramiento vial que se lo hace. Fíjense que el inventario vial realizado en la provincia de Pichincha de la vialidad de competencia de la prefectura, solo 600 kilómetros tienen asfalto. Solo 600 kilómetros de los 7.200. Entonces, fíjense la diferencia, realmente no llegamos ni al 10% de la vialidad que tiene asfalto. Entonces, el objetivo de la prefectura de Pichincha es mejorar el mantenimiento de la vialidad rural y también dar mejoramiento, dar mejoramiento que es el avance, es muy lento del mejoramiento vial en la red vial de la provincia. Ahora, la reflexión es obvia. ¿Para eso hay presupuesto? El presupuesto, el presupuesto de la prefectura es en el año, hace tres años era 110 millones. Con los recortes que ha habido desde parte del Estado, este momento son 76 millones de dólares. ¿Y lo más fácil era pedirle a los ciudadanos? Nosotros queremos, queremos atender la vialidad. La vialidad no está siendo atendida como debe atenderse. Estamos, como le mencionaba, el 52% de la red vial, vamos, llegamos. Entonces, es complicado atender. Obviamente, la única forma de obtener recursos, porque la prefectura, las prefecturas, la única tasa que pueden recaudar es la tasa de contribución especial de mejora. Los municipios tienen otras recaudaciones por otros mecanismos, por otros impuestos. Las prefecturas, el único impuesto que pueden recaudar es la contribución especial de mejora. Entonces, el objetivo es clarísimo. Nosotros vamos a mejorar el mantenimiento vial adquiriendo maquinaria nueva. Estamos adquiriendo y estamos haciendo una inversión de ocho millones en este año, en el año que pasó, y ya estamos con la maquinaria. Y queremos ir renovando la maquinaria para ser mucho más eficientes en el mantenimiento vial. Y obviamente, como le mencionaba, y avanzar más aceleradamente el mejoramiento vial. Hay vías importantes que vamos a ejecutar y que ya están dentro de la planificación de la prefectura. Estamos a veinticuatro de enero. La resolución fue aprobada en el consejo provincial, o sea, en el gobierno de la provincia de Pichincha, el siete de octubre, si no me equivoco. ¿Es verdad? Sí, fue aprobada en el mes de octubre la ordenanza. Esta ordenanza fue aprobada en dos sesiones de consejo, en la cual los señores consejeros aprobaron la ordenanza. Más de tres meses después de aprobada la ordenanza y la gente recién se comienza a enterar de lo que ha ocurrido. Había, usted mencionaba en otra ocasión que esta ordenanza se pensaba socializar e informar ya a mediados de enero. Sí, realmente nosotros desde que se aprobó la ordenanza empezamos a trabajar en una planificación porque para llegar al funcionamiento de la ordenanza necesitamos obtener la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito, hacer convenios con distintas instituciones, hacer convenios con las instituciones financieras para poder recaudar. Entonces, todo este trabajo hemos venido haciendo entre el mes de noviembre y diciembre. Nos hemos reunido con las alcaldías porque obviamente son las alcaldías las que tienen la competencia de matriculación. Hemos trabajado con las alcaldías para poder operativizar. Y de acuerdo a la planificación que tenía la prefectura, la socialización a todo el público estaba organizada para que sea a partir de mediados de enero porque teníamos planificado que la matriculación inicia el primero de febrero. Es decir, para que nadie pueda decir nada, para que nadie pueda objetar y nadie se pueda quejar. En este momento ya la ordenanza está dada y no hay nada que hacer tres meses y medio prácticamente después. Bueno, la ordenanza fue sancionada y obviamente había una planificación para la socialización. No es que la prefectura quiso ocultar la ordenanza. La ordenanza está publicada en la página web de la prefectura luego que fue sancionada por registro oficial, obviamente. El registro oficial lo sancionó un mes después de la aprobación. Pero nadie se entra a diario a la página web de la prefectura para ver qué ha pasado. Entonces, un poco si es de alguna forma un poco más sensato que lo hayan socializado en octubre o antes de que pretendían hacer esto, que tres meses y medio después. Bueno, como usted lo menciona, en octubre se aprobó. Y como le menciono, yo estaba planificado a mediados de enero hacer la difusión y la socialización. Y obviamente se adelantaron algunos municipios en la matriculación y por eso obviamente no hemos tenido. Pero a partir del día de mañana va a haber una socialización muy fuerte desde la prefectura. Ya cuando no hay nada que hacer. Cuéntanos entonces, ¿cuánto van a tener que pagar los vehículos? De acuerdo a la tasa de matriculación, el reglamento lo emite la Agencia Nacional de Tránsito. Cuarenta y un dólares es la tasa de matriculación. A todos los vehículos que esa tasa de matriculación, que son vehículos pesados, que pagan cuarenta y un dólares la tasa de matriculación de la Agencia Nacional de Tránsito, se va a aplicar el cincuenta por ciento, es decir, que pagarán veinte con cincuenta. Los vehículos livianos, camionetas, taxis, pagarán dieciocho dólares y las motocicletas nueve con treinta. Veinte, dieciocho y nueve con treinta adicionales a lo que ya se pagaba hasta el dos mil veintiuno en las matriculas. Así es, así es, así es, van a pagar adicionalmente. Esto va a servir para que la prefectura de Pichincha pueda atender una mayor cantidad de la red vial rural de la provincia de Pichincha. Y, señor Herrera, tenemos este momento, quisiera hacer escuchar una intervención de Bayron Quito que habla sobre el estado de la vía Aloa Santo Domingo. No sé si podemos escuchar, por favor. Claro. Ha llegado un momento desde el que todo el transporte ha dicho, señores, no podemos seguir pagando un peaje si no tenemos por lo menos el rebacheo y las condiciones o la vía puesta a punto. Recordemos que esta vía ya debería estar a cuatro carriles con todos los recursos que se ha cobrado. Estábamos haciendo un análisis en prefectura en Quito con la señora prefecta justamente y podíamos darnos cuenta de que desde el dos mil veintiuno hasta el dos mil veintidós se han cobrado ya más de setecientos veintidós millones. Que esto alcanzaría tranquilamente para hacer tres carreteras de Aloa Santo Domingo a cuatro carriles. Recordemos que ha manejado un fin de comienzo, lo que nos dice la señora prefecta de Pichincha. Pero, ¿dónde está el dinero? Es la pregunta nuestra. Ingeniero Herrera, usted escuchó la pregunta. ¿Dónde está el dinero? Sí, respecto a la Aloa Santo Domingo, obviamente la ordenanza de contribución especial no va a invertir en la Aloa Santo Domingo ni en la Calacalipto. Ah, no, en eso estamos de acuerdo, pero este es un rubro adicional. Pero, en paralelo, queremos hablar sobre... Respecto a la Aloa Santo Domingo, a ver, lo que menciona el señor, que se ha recaudado en veinte años, se ha recaudado setecientos millones, obviamente tiene un valor errado, ¿no? La prefectura, desde que en el año mil novecientos, mil novecientos noventa y cinco, fue que se implementó el peaje, hasta este momento la recaudación es de doscientos cuatro millones, más o menos. Esa es la recaudación. Y, obviamente, solo el contrato, solo el contrato del dos mil siete, nos costó ciento ochenta y cinco millones. El contrato del dos mil dos, cincuenta y ocho millones. Entonces, la prefectura ha puesto sesenta y siete millones para complementar estos recursos en la ampliación de la Aloa Santo Domingo. Entonces, los ingresos están a disposición de todos en la prefectura para que puedan verificar que lo que ha ingresado son doscientos dos millones. Pero con todas esas inversiones, ingeniero, con todas esas inversiones, seguimos pensando en rebacheos, seguimos pensando en parches, en una vía que a rato ya no da para más. A ver, la vía es una vía estatal y para poder sostener el mantimiento y la ampliación, obviamente se requiere una inversión de parte del Estado o una recaudación de un nuevo peaje. Con un dólar, la corrida financiera para la ampliación y para el mantenimiento realmente no alcanza. Nosotros tenemos el setenta y cinco por ciento de la vía a Aloa Santo Domingo a cargo de la prefectura de Pichín. Y nosotros recaudamos un dólar y Santo Domingo tiene veintiocho kilómetros y recauda un dólar. Entonces, nosotros lo que hemos solicitado al ministerio es proponerle que haya un aporte estatal o en su defecto se pueda recaudar cincuenta centavos a los vehículos livianos en el peaje del kilómetro cincuenta y seis. Esto nos permite dar viabilidad económica al proyecto. Como le mencionaba, el dólar que ingresa del peaje del kilómetro siete, todo va a un fideicomiso que acabamos de pagar este año. Dos mil veintidós acabamos de pagar la deuda. Entonces, en el año dos mil veintitrés ya se liberará ese dólar. Más de cincuenta centavos nos va a permitir terminar la ampliación del tramo entre Tandapi y la unión del Toach y obviamente dar mantenimiento a toda la vía. Ya no queremos hacer el bacheo. Ahorita estamos haciendo un bacheo emergente. Si ya nosotros podemos operar el peaje del kilómetro cincuenta y seis, de forma inmediata ya podemos empezar a recapear la vía desde Aloa hasta Tandapi, que es el tramo más complicado y que requiere ya un mantenimiento periódico esta vía. Entonces, hay que hacer una rehabilitación. Entonces, pero todo está en recursos. Realmente todo está en recursos. El Estado nos ha aprobado el peaje y más no el aporte económico. Gracias, ingeniero Herrera, por estar con nosotros. Agradecerle, Fausto. Un gusto. Ha sido el ingeniero Edwin Herrera, director de Vialidad de la Prefectura de Pichincha, hablando sobre lo que ya ha conmocionado a gran parte de la provincia de Pichincha, este nuevo valor que deberá pagarse en la matrícula desde el dos mil veintidós para todos los vehículos, como parte de esta contribución solidaria, ha dicho la Prefectura de Pichincha.